Dermatóloga Irlanda Ríos Andraca Dermatóloga Irlanda Ríos Andraca Dermatóloga Irlanda Ríos Andraca Dermatóloga Irlanda Ríos Andraca y a los 40 todavía ir apareciendo, es normal. Se considera que el acné es una enfermedad crónica, no tiene un tipo de evolución que solo lo tengas tres meses y desaparezca. Hay personas que se convertirán en un problema crónico de hasta 10 años probablemente. Y también hay predisposición genética. Si uno de tus papás llegó a tener acné en algún momento de su vida, es más probable que tú llegues a tener un acné de difícil control. El chico o chica que tiene acné normalmente suele entrar como en la desesperación y va a hacer todo lo que ellas practiquen en el internet o donde lo encuentre. Y eso va a ir complicando mucho más el acné. Tratan de ocultar muchas veces las chicas con maquillaje y eso es contraproducción. Porque van a incluir y van a obstruir mucho más el conductor y respaldar más problemas de acné. Cuando llegan aquí con el dermatólogo, normalmente ya probaron todo lo que existe. Ya probaron los comerciales que hay en casa. Ya se pusieron miel, la avena, la sábila. Hay unas cremas que contienen un triple medicamento. Tienen un anti-clamatorio, tienen un antibiótico y tienen un antinicótico que van a generar más acné. Como el parmicil, el petraderno, el guadrinderno, el giloderno. O sea, contienen esteroides y el esteroide, todo lo que lo has agitado, va a ir degenerando cada vez más. Lo más importante, lavar su azúcar siempre, dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche. Y evitar el uso de cremas en la cara, en el chico o chica que tiene aquí. Si es mujer, se pueden maquillar sus ojos, sus rímelos, sus labios, normal. Pero debe evitar el uso de maquillajes líquidos o cremosos. Lo ideal es que se pusiera algún polvo compacto. O hay unos polvos que incluso tienen sustancias como el ácido salicílico, que ayudan incluso un poquito a destruir la piel. El uso de un jabón, si eres un acné lego, y con un jabón en la forma que no puedes pegar. Y si no, hay jabones que son queratolíticos. Queratolítico quiere decir que ayuda a que se descarne más la piel para que no haya obstrucción del común. No se tienen que poner esteroides por nada en el mundo. Como el parmicilco, el hidrante, el hidrante, el hidrante, el hidrante, las cremas, no tienen que usar muchas cremas. Porque hay una mayor concentración de cebito y van a obstruir más. Evitar el exceso de maquillajes para tratar de ocultarlo es contraproducente. Y por supuesto que no se deben tocar, no se deben pellizcar la piel, es de lo más importante. El tratamiento es muy sencillo, va a depender de la fase en la que usted esté, si es leve, si es numerado, si es severo, qué tipo de piel tiene el paciente y qué actividad física realiza para irnos adecuando a su rutina. Pues ahí están amigos de Revista Rayas y Periódico Central. Ustedes, si tienen algún familiar, tienen algún hijo o tienen de 15 a 25 años, pues vengan a visitar a la doctora Irlanda porque seguramente tendrá la receta y el tratamiento adecuado para cebito. Aquí los esperamos cuando llena.